Gran festival artístico este domingo, primero de mayo, para ayudar a las víctimas del terremoto en Ecuador. 646 muertos y miles de heridos. Las pérdidas sobrepasan 3.000 millones de dólares. Ecuador llora sus muertos y necesita ayuda para levantarse. Tenemos una cita humanitaria. Ven, disfruta de la presentación de muchos artistas y de sabrosos platos típicos. Ecuador, cuenta con tu participación.